de méxico para el mundo para toda mi gente de los jonares estates ahí te va a donald trump así se baila en mi pueblo ay como de latís nada pues que traerá esta cosa hombre a ver un tema ay ya estoy enfadado pues que tendrá todo esto hombre ay joder ve nomás ay mi casco como que acá estaba ay ya sé ya sé dónde está el balero que había perdido mira acá está ay por qué no prenderá no te voy a dar mis muñequitos por supuesto que no 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 son dos muñequitos uno para ti y uno para mí están de moda ay claro que no mejor dámelos a mí josé y saías me los consiguió en ebay en una subasta carísima carísima aquí dice 499 no los toques es lo que representan son dos muñequitos de la dinastía geijing y bueno juntos traen el amor y la abundancia ay yo quiero uno lo quiero poner en mi cuarto es aunque ya no quiero y que bueno cheto si le sabe a la mecánica o que pues hay más o menos pero estoy viendo un video en el youtube a poco si y mira a ver bueno cheto ay está bien pirata por qué no me hablo no 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 que te voy a andar hablando a ti te acuerdas la última vez que te pidió ayuda y había algo parecido don cheto aquí está el problema ahí pero ya está listo ya está poco no quedó bien perrón no hombre vuelvo además ya vi que el que le anda moviendo aquí eres tus ahí yo por qué mira qué casualidad que está haciendo esto aquí ay señor yo soy alérgico al pepino ay no es lo que se dice deje ese armatoste para después ya vamos a enfocarnos en el radio que es a lo que venimos o sea que por favor a su lugar no puedo por qué no porque lo que ustedes no saben es que el motor del astrovan es el que da energía a toda la cabina si esto no funciona no tendremos poder para transmitir bien y a quién se le ocurrió en qué cabeza cabe conectar ese vegestorio con el radio por qué no trajo un profesional para conectarlo de forma satelital algo lo que pasa es que se le ocurrió a alguien que se llama Kety 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 importa se me ocurre a mí ay señor por codo eso pasa por codo por no querer gastar por no querer invertirle bueno ahí sí tiene razón oye qué fue lo que hizo para que se dejara de funcionar o qué lo que pasa es que something happened resulta de que empezó así como hacer un radio y luego no prendía qué tal que si son sus procesadores paralelos que no están creando la energía necesaria para que funcione su aparato don Cheto puede ser eso hola la otra y ese lenguaje tan florido vamos al aire ya escuchamos ya escuchamos ay ay no podemos ir al aire por qué no iré ay ahora qué no pues no está arreglado esto ay señor ay ya no le mueva eh por favor cómo no ay no vaya a explotar eso no 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 va a explotar no va a explotar ay ya sé algo va a pasar aquí no ya sé ya sé ya qué qué va a hacer ya sé qué ahorita van a ver ahorita van a ver ahorita van a ver oigan no tiene miedo de que se electrocute o algo ahí ahorita van a ver qué según usted don experto ya tiene la solución y eso de qué va a servir ahorita se arma pero cómo lo va a solucionar ahorita se arma qué o qué ahorita se arma qué o come o arregla cuidado con los cables porque ya tenemos aquí como un boto se va a electrocutar señor por favor con cuidado eh ahorita se arma busquen esos pedazos cuidado señor no junten los cables están pelados cuidado ay qué asco qué asco qué asco ay no 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 manche no manche ay really no 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 señor esto ya es el colmo de la marrullería no puedo creer que hemos llegado a ese grado de que usted utilice un chicle para arreglar una cosa que depende de nuestro trabajo es el colmo de la codés opérete ya me ves ese es el colmo el colmo de la marrullería no lo puedo creer hey 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 qué asco hemos tocado fondo yo ya se sirve ya sirve en verdad señor señor ponga atención en verdad utilizar un chicle y arreglar algo de lo que depende de nuestro trabajo es el colmo de la codés señor sorry who are you hay sido el productor de este programa nada más casino pa caso resuelto dijo la doctora Apolo Ya se armó, ya se hirve y todo Aparte no se hizo un chicle ¿Cómo lo hizo? Pesaron tres Ay, mira qué diferencia Ahora sí Y work, y work Les hago una pregunta ya para que se callen ¿Funciona o no funciona? Pues hasta ahorita Ahí está, ahora sí, Ferrari Vamos al aire ¿Y ya será con qué vamos a ir? No, pero bueno, aprovechando A ver usted, don Perfecto Don Productor Señor, don yo todo sé ¿Qué se le ocurre a la nena? Pues quiero que quiere la nena ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Tú, tú Le tengo un tema perfecto, señor Para su caso y para su cara ¿Por qué no vamos con un dicharacheto? Donde hablemos de que lo barato sale caro Mire, como anillo al dedo Ok, me gusta ¿Listo? Espérate, espérate, todavía no Quiero empezar yo ¿Ah, sí? Contratarte a ti, a ti, a ti A este programa, eh Por andar de baratero Mire nomás Señor Gente que se me revela Y tú especialmente Nomás le digo algo Yo le salí todo Menos barato Ay, chiquita ¿O qué va a hacer usted? Nomás le quiero hacer una pregunta En este tipo de casos ¿Qué sería lo mejor? ¿Contratar a un profesional? ¿O dejarlo así? A ver Pues en el caso de que estuviera dinero Pues contratar a un profesional Pero ahorita no hay Vamos en 3 2 1 ¡Familia! ¡Buenos días! ¡Yeah! Oiga, usted nunca ha hecho algo Que lo barato salga caro O sea que por andar queriéndose ahorrar una feria Resulta y que Le sale más caro el caldo que la salbóndiga Hay que hablar de eso Hay que hablar de eso Lo barato Salga caro Ok ¿Quién empieza? Yo quiero empezar A ver Fíjese que por ejemplo Yo tenía una moto Cuando andaba en las motocicletas Y el hacer wheelies ¿Qué es hacer wheelies? ¿Qué va a hacer wheelies? Levantar la moto Caballitos 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 Ajá Entonces yo por no quererla llevar al dealer Donde me cobraban 3 mil dólares Y un vato me dijo No, ahí en la casa los arreglamos de volada Tú nomás cómpralos Hombre Terminamos en el dealer Y pagando el doble ¿Cuánto pagaste? Como 4 mil 800 ¿Pero de qué se maderan? ¿De cuando cae? Cuando cae Cuando cae Ah Sí, pero nada más tienes 40 Híjole de años Ya esta edad no deberías estar haciendo wheelies No, pero en ese tiempo Estabas morro ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Como 39 No 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 Lo cambié de casa Entonces Tenía un aparato de aire acondicionado muy viejo Ajá Entonces yo lo quería modernizar De esos que controlas con el celular y etcétera Ah Sí Entonces Claro Entonces yo le dije a nuestra íntima amiga la china Que le dije Lánzate por favor Te invito acá unos cafés Lo que tú quieras Unas donas Unas donas Un chocolate ¿Qué quiere decir lo que tú quieras? ¿Qué quiere decir lo que tú quieras? Lo que tú quieras Cuando digo lo que tú quieras Es lo que tú quieras Te tomo ni pagó Ni callitis Entonces fue Ok Desconecta el aire viejo Desconecta todos los cables sin fijarse cuál era cada uno Ajá Y cuando conecta y luego dice Ay, ¿dónde iba este? ¿dónde iba este? Va y le toca a todos los vecinos Nadie tenía el mismo aire que yo No se enteró Conectó como Dios le dio a entender Seis meses duré Con el aire acondicionado Saliendo aire caliente en pleno verano Por no querer pagar Alguien que cambiara el aire Y por hacerle caso al chino Lo barato Sale caro Pues ya les voy a contar yo la mía De lo barato Sale caro Ándele Una vez el triturador del zinc Ay Ay No, esta cosa está quemando, viejo Una vez el triturador del zinc Eh Huele a quemado, ¿no? Bueno, acá huele a quemado con cabina Pero Una vez el triturador Ahorita regresamos Ahorita les platico a regresar A ver ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, señor No nos vayamos a incendiar Por favor Ay, ay, ay No nos vayamos a incendiar Ay, qué horror Ay 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 Ay, fuela Ay, tumba Ay, don Cheto ¿Qué pasa? Ay Ay, 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 ay Ahoras, sí Don Cheto Ya nos quedamos sin trabajo ¿Qué vamos a hacer con el radio? Chino Prepárate para regresar a Uber Giselle, tú al OnlyFans Y yo me voy a ir a West Hollywood Ya, 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 ya ¿Pero qué vas a hacer en West Hollywood? Pues vender el cuerpo, lo que sea Ay, ¿y quién te va a comprar, tío? No, vamos a quedar sin trabajo, señor No, 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 no Ahorita, señor Ahorita lo voy a arreglar Ahorita lo voy a arreglar No, no, no Ya ni le toque, por favor Don Cheto, ¿dés es scary? No, no, it's okay It's okay Trust me I'm a doctor I mean a mechanic Ya no tardan en llamarme de programación ¿Qué? ¿Dónde estamos? Además, tú y es el Kenor De la cuántica, física, no sé qué ¿Arregla? Ay, yo no lo puedo arreglar Ni que fuera Einstein O sea, ver los documentales y eso Pero yo qué sé arreglar esas cosas ¿Para qué hablas tan bonito? Cuando hablas así rato ¿Qué? 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 ¿Quién sacó algo? Pues yo nunca lo he hecho ¡Ajá! ¿Qué trae? Ay, señor, ya No estamos para bromas Es que le eché la luz a Saiz Sin mí, mi mamá No estén de payaso ya Chino, ahora sí, hijo Arreglalo, tú que sabes Ay, ahora sí Ahora sí Ahora sí quiere sacar al Messi De la banca para meter goles Ay, ¿qué te pasa? Al Messi, no, al Menzu Ahora sí Clásico, el goleador Al minuto 90 Ve a hacer milagros Ay, ya, ya, Pancho Va a arreglarlo nomás Para que vea cómo soy Ve, corre Corre, corre, ándale Aquí está su Messi Ya, ya Yo no tendría confianza esto, señor Yo voy a apagar la luz, yo No más estoy de payaso Este no deja bien ni un teléfono Va a dejar arreglar esto Mira, dame tu mano No, no le quiero darme nada Dame tu mano Ven, ven aquí Es ahí No puede ser, señor Pues vamos a quedar sin trabajo, señor Nomás le digo Mírame, mírame, mírame No puedo creer Tendría que haber llamado un ingeniero, señor Pagar, un ingeniero Alguien que estudió Se le va a llamar a alguien Si el chino no puede Pero ahorita vamos a confiar En que el chino va a poder Ay, yo no confío, señor Mientras tanto nos van a correr Nos vamos a quedar sin trabajo No nos van a correr Ya páguenle a alguien, por favor, señor No sea como En un ingeniero Gaste dinero, por favor Dígame, Salvador Ya ve Ya encontré el problema El fusible El fusible Pero seguro que eso es fusible Sí, señor Es que no veo bien de aquí Ahorita nomás lo voy a ir a arreglar Y ya va a quedar ¿A poco sí? Nomás le digo una cosa Si esto queda Usted me va a pagar el desayuno Toda la semana Toda la semana Toda la semana Dos días nomás No, toda la semana Toda la semana Chino Cuando chino nos arregla Las celulares Ni así quedan bien, señor Exacto ¿Cómo le confía? No, no, no Yo confío ciegamente En que mi chinito Lo va a hacer Ese es su problema El chino no sabe arreglar Ni su celular Señor, por favor ¡Ey! ¿Quién andai? ¿Quién entró tú? A ver ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, nada, vecina ¿Cómo está? Ay, vecinito Escuché que se salieron del radio Sí ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que Mira, vecina Resulta que cuando yo arregle Todo esto El motor de las trobanes Es como el generador Que nos da energía Todo aquí Y como ahorita No está sirviendo Pues se nos fue la luz Nos gustamos escuetos Nos van a correr ¿Qué es escueto? Nomás le digo Nos van a correr Ya salimos del aire Escueto es como que No hay luz Pues que está escueto Oscuro Escaso Escaso Ay, no, hombre Pa' qué batalla, vecino Yo le tengo la persona indicada Ay, no se ponga el celular Así cuando le da la luz Y me da como ¿Quién sabe qué? Ay, vecino, por favor Escucha lo que le estoy diciendo Si, menos se los ponga ahí, señora Como un poco más arribita Así Así más arribita Más, más Más, más Más, más Más, más Más ¿Cómo? Para arriba Mejor apague la luz Cállese la boca y escuche Mire, yo tengo la persona indicada Mi primo, nombre Este, ¿pa' qué le cuento? Ese es un genio Es el Elon Musk de la familia ¿Tu primo es el Elon Musk de la familia? Trabaja en la NASA ¿Es ingeniero? Ay, ¿quién no estás oyendo Que trabaja en la NASA? ¿Ves, señor? Ay, no la ve tan golpea Pues también, vecina Ángela, señor No me caí bien Pero en este caso tiene razón ¿Por qué no le pasé el número, señora? Vecina ¡Ya llegó la luz! ¡Ya llegó la luz! ¡Ese! ¡Qué les dije! Siempre confío en mis nalgas falsas ¡Ay, ay, ay! Por lo pronto perdaste ¡Eso! ¡La estrella del día! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Eso, tánche! ¡Eso, tánche! ¡Eso, tánche! ¡Eso, tánche! ¡Eso, tánche! ¡Eso, tánche! Una semana Una semana De lonche Pichada por el toncheto Y va a jalar Richel Y no precisamente ¡Ay, qué asqueroso eres! Y tú no jales ¡Ay, eso es ridículo! ¿Qué onda? ¡Válele, válele! ¡Ea! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Doña, doña, doña! ¡Vuelta, doña, doña! ¡Ataquete, doña! ¡Qué corriente! Oiga, este señor ¿Pero por qué todavía lo tiene aquí? ¡Ahora, pues! Por lo menos sirves para algo, ¿eh? Ya te deberías dedicar a eso Y no al radio Que ahí no sirves para nada ¿Qué onda, doñita? ¿Qué hace por acá? Vecinito ¿Por qué todavía tiene esta escoria aquí sentada? ¡Este inútil! ¡No, inútil! ¡Este hijo es el que arregló todo, vecino! ¡Ay! ¿Esta cosa usted cree que va a arreglar esto? Ahorita se le va a tronar aquí el gallinero Ya, señora ¿Qué no ve que acabo de arreglar el problemón? ¿Y usted qué es aquí? Mira, vecino Mire, le voy a arreglar aquí ¡Ay! Le voy a dejar aquí el número de mi primo Por favor, hágame caso Háblele a los expertos A los que saben No es... Oiga, parece usted comercial de radio Sí, 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 déjalo por aquí Así Yo no le tendría mucha confianza A él, agárralo Así, así, así Agárralo de ahí Agárralo, agárralo Échale ¡Ay! Vecino Vecino Este favor Me lo va a agradecer Y se lo voy a cobrar a cada uno No, a mí me lo cobro ¡Cobre, si la chino le va a pagar! Él la va a pagar con una tarjeta nueva Que se llama Cuerpomático Banamés Esta cosa Gracias, vecina Ya vamos al aire Gracias, vecina Aquí voy a guardar el número de su... Le voy a mandar yo un mensajito por mientras Para que sepa que usted le va a hablar Ay, vecino Pero le llama, ¿eh? Porque... Claro, ya sé que es el Iron Man de la familia ¡El Elon Musk! ¡Elon Musk! ¡Elon Musk! ¡Elon Musk! ¡Elon Musk! ¡Elon Musk! ¡Le llama, vecino, eh! ¡Le llama! ¡Me lo va a agradecer! ¡Me lo va a agradecer! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡No me vale! ¡Qué mujer tan enfadosa! Oiga, pero trabaja en la NASA ¿Sí nos puede servir? ¡No, no, no, no! Déjaselo ahí No vaya a ser No vaya a ser que lo ocupemos No ocupamos absolutamente a Nayden Cuando tenemos gente de calidad en este programa Cuando tenemos gente Cuando tenemos una persona como el chino Un todista Bueno para el radio Bueno para la mecánica Y dicen que hasta bueno para ser el amor Eso es lo mismo ¡Ay, claro que no, señor! Eso, chinito A mí todo me lo ha descompuesto Hasta la cama ¡Hola, familia! ¿Cómo estamos? Al puro millónsen Sí, a veces Con algunas cositas Yo creo que estamos embrujados Nosotros, vale No falta yo Como decía mi abuela De que no ando preso Me andan buscando No me faltan cosas Oiga Ayer platicaba con mi señora esposa Carmela Porque no sé si ustedes sabían Pero yo soy un hombre casado ¿A poco? Para alejar a las buitras Que andan tras de mí ¿Cuáles buitras, señor? Así andan, así andan Así andan atrás de mí Mira, rondando mis buitras De todos colores y todos sabores No le conozco una Pero yo soy un hombre casado ¿No me consideras un tipo interesante? Sí, sí lo es Un cheto Mira, sí están volando buitras Pero ya para comerse esa carne podrida Lo que la perra envidia Si la envidia fuera tinta Tuvieras todo manchado No, pero fíjate que ayer hablaba Con mi esposa Carmela Sobre una situación Que cada vez es más común En el mundo moderno actual de hoy Que es el cambio de roles en la pareja Ok Y como lo noté yo Historia real Fui yo a la marqueta Lo que acá se le conoce Pues como el Supermarket Fui a la tienda Fui a la tienda A la marqueta Y cada vez Que voy Son más los hombres Que están haciendo marqueta O sea, los hombres Que están comprando El mercado Haciendo el mercado Entonces digo yo ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento estoy yo parado? Y todos los que están Atrás de mí En la línea Son puros vatos Que la mujer ya no quiere Ir a las tiendas Yo cuando me case Por ejemplo Yo quiero un cambio de rol Sí, el de mujer Ay, claro que no ¿Qué pasado eres? Claro que no En la comunidad LGBTQ Hay igualdad Los dos trabajamos Los dos ponemos Los dos damos Los dos todos No, miren Digan lo que digan La modernidad Yo sé hacer comer Yo puedo cocinar En mi casa Limpiar Pero el hombre Siempre va a ser el proveedor El hombre es el que tiene Que ponerse a trabajar Y la mujer en la casa Aunque pasen los años Y digamos No, me voy a decir algo señor Con los costos actuales De vida de los Estados Unidos La sociedad nos obliga Que ambos tengan que trabajar Claro, es muy rara Ay, qué bonito Hablate Pues es que sí Lesbio Con los sueldos Como dijiste Con los sueldos actuales Planchadora Y al planchar Se acabó la cola Se puso su pomada ¿Cómo iba a ser canción? Sí Era una rata vieja Que era planchadora No, mi roca Trabajó mucho en la planchada Y por eso se le hicieron así Tú a ella le dices adiós Y ya está tirando barrios Pero está diciendo adiós Nomás que tiene Después Riuma Y está tirando barrios Se llama artritis reumatoide Pues así está ella Yo, Carmela Tú no digas adiós Vale, vamos a los cholos Que está tirando barrios Pero entonces ¿Usted sí es moderno O es más clásico? Yo, fíjate Que era muy clásico Pero el norte Y me quitó lo clásico Y me siento un chavo moderno No se me quita nada Este No se me quita nada Ayudarle a mi esposa Bueno, vamos a poner música Y ahorita regresamos Ay, ay, ay Vámonos Ferrari, jala tija Otra vez Ya llámele por favor al ingeniero Trabajó en la NASA Por favor Calmada, señora mía Calmada Como decía José Luis Chino, ¿qué está pasando allí, hijo? Mire, mire, mire En el que confiaba Es que esto ya está Algo más grande, señor El fusible ya está cambiado Ok ¿Saben qué? Ya basta ¿Qué va a hacer? Voy a hablarle al vato Por favor, señor Por favor ¿Ya basta o qué? Un ingeniero de la NASA Imagínese si es lo que necesitamos Una eminencia Ahora, nomás les quiero decir Una cosa antes de hablarle Es que ustedes también la riegan ¿Por qué? Porque ustedes nomás piden, piden Y nunca dicen a él Le va una corta feria Ay, señor, no Usted quiso transmitir desde aquí Sí, ya márquenle, por favor, señor Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Helo? Bueno ¿Usted es primo de la vecina mía? Y me dijo que usted era perro ahí Para arreglar cosas Que trabajó en la NASA Oh, sí, es cierto Oh, wow Mire, lo que pasa es que ocupa un paro Aquí traigo un desbarajústico Unos cablecillos Y unos transistores ¿No podrá venir a checarlos, por favor? Hoy Órale No, pues aquí lo espero Jálese, viejón Ahorita le mando la dirección Gracias, eh Aquí lo veo Órale, voy a esquina de guachamos Bye Ya, hermano, le mando la dirección Y se va a jalar en corto el viejo Ya dijo Ay, no sé, adiós, señor Sobres Le va a salir una lana, viejo Es lo que digo yo ¿Cuándo vea eso? No, no le va a cobrar un dineral, eh No, no le va a cobrar un dineral, eh No, no le va a ayudar No, yo no le voy a ayudar Ni un peso, le voy a dar esto Ni un crack ¿Eh? Ay, yo, mole Men, dijo pelón Pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pelón? Le hablan a su hijo Ay, no, no, no El pelón eres tú, eh ¿Sabe lo que hizo, vecino? Apagó la luz de todo el vecindario Ay, no Hoy son los 15 años del vecino Y ese vecino tiene la costumbre De resolver todo con golpes Y además, allá afuera Se está manifestando la gente ya Ay, no ¿La gente? Ay, vecino, los cholos Que van a venir la quinceañera ¿Van a venir la quinceañera con cholos? Fue tu culpa, eh Tú Ah, sí Ay, a ver, ganero esto A ver A ver Pérense, pérense A ver Espérate, pérense, pérense No, pues ahí está toda la raza Ahí está todo No, no, yo no quiero ni ver A ver, a ver Quítense Tú fuiste el que generó todo eso Tú Por tu culpa A ver, fíjese Nomás no púa raza brava Pura raza brava Ay, no, no, no Qué miedo Puro cholón Ay, no, no, no A ver, quítense, quítense Quítense No, no, no A ver Por favor, con favor Quítense Quítense Esto aquí Espérenme A ver, aquí Esto aquí A ver, toma Quítense, quítense Espérenme Bueno ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? A ver, a ver Porque es así Así Bueno, yo voy a tratar de ver si arreglo el problema Ahorita vengo Usted también póngase aquí, no vaya a ser que... Así, aquí, aquí, aquí Ok No, ¿qué más ponemos? Ay, 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 qué ridícula es la tuya, hombre Señor, que me... ¿Vio la cantidad de cholos que hay allá afuera? Ay, aquí lo estoy guachando yo Ahí está todavía No, que ni lo vea porque lo van a culpar de que usted generó esto ¿Vecino le habló a mi primo? Sí, ya le hablé, dice que ahorita viene Ay, menos mal Sí, sí, sí Dígale que le corra... Me ha mandado un mensaje vecina Que le corra, que le corra, por favor Ay, monchito ¿Qué vamos a hacer? Ay, protégeme Solamente y nos queda... Rezar Ay, ¿cómo que no va a rezar? No, 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 no Mire, cualquier cosa yo me meto abajo de la mesa, ¿eh? Ay, vecino, tiene que arreglar esto Que no ve que ese cholo tiene muy mal carácter Nos va a lichar Ay, no, 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 qué miedo que no No, yo lo conozco Eh, si todo quiere arreglar el golpe Ay, no, no, no En la cara no, que soy actor, señor, ¿eh? No, por favor Tu cara ya la tienes madreada Ya que más te pueden hacer, ¿eh? Ay, señor Ya llegaron, macho, hola Ay, no, 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 no Zafo, ¿eh? Zafo No, 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 no ¡Abrad! ¡Abrad! ¡Un momento! ¡Un cholo! ¡Eh, no! ¡Contraseña! ¡No, poca contraseña! ¡Soy yo, el chino! ¡Contraseño! ¡No entran, Aiden! ¡No entran! ¡Uno, dos, tres por dos, mis amigos! ¿Esa es la contraseña? No, pero si es el chino, ¿no? ¡Ten, ten, ten, ten! Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ahí voy! ¡Ay, no! ¡Joldán a seque! ¡Joldán a seque! ¡Joldán a seque! ¡Y ahí voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ciérrenle! ¡Ciérrenle! ¡Vuelvo a poner todo! ¡Vuelvo a poner todo! ¡Ándale! ¡Miren! ¡Ya lo arreglé! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! ¡Ey! ¡Chino! ¿Y ese plato qué? ¡Esto me lo robé del dessert table! ¿De dessert table? ¡Tienen dessert table! ¡Aven! ¡Ahí usted! ¡No va a ningún lado! ¡Se lo van a fregar los cholos, señor! ¡Por favor! ¡Es que tienen dessert table! ¿Y qué te pasó en la cara? Pues nada, estaba arreglando el problema Pero eso sí, ¿eh? Nomás fue un Mickey Mouse ¡Aquí lo que necesitamos es un profesional! ¡Un profesional eléctrico! ¡Ja, ja! ¡Bla, bla, bla! ¡La electricidad! ¡Son mis meros moles! ¡Ay! Hablando de mole, ya no me acordaba ¡Tengo que irme! ¡Los dejo, eh! ¡Con permisito! ¡Voy a terminar! ¡El mole de la quinceañera! ¡Sí! ¡Si no, no hay fiesta! ¡No hay fiesta! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ay, no! ¡Ay, que estuvo difícil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo sigo preocupado por los cholos, señores! ¡No más le digo! ¡Don't worry, be happy! ¡Al rato viene el vato y arregla todo eso y jale! ¿Pero cuánto va a durar? ¡Deja tú lo que dure! ¡Lo que va a cobrar y lo que nos preocupa! ¡Ya estamos! ¡Uy! ¿Ya te limpiaron? ¡Quédate, es peor! ¿Quedaste como tiznado de toda la cara? ¡Ya está bien! ¡Así ya quédate! ¡Así ya quédate! ¡Ya quédate! ¡Ya vamos a ir al aire! ¿En cuánto vamos, Ferrari? ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Oiga, familia! ¡Eh! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos tenido algunos problemillas técnicos! ¡Pero nada mayor! ¡Nada mayor! ¿Verdad? Fíjense que se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no hablar de las almas gemelas? Por ejemplo, tres cualidades que tenga que tener tu alma gemela. Esa es una gran pregunta. Sí. Me gusta. A ver, vamos a empezar entonces aquí nosotros en cabina con la niña bonita de este programa. ¡Ay! ¡Ay, señor! Yo no soy la niña bonita. ¡Ay! Pero bueno, yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Mire, las tres cualidades para mí que tiene que tener un alma gemela. Primero, tiene que ver comunicación. Ok. Reciprocidad. Reciprocidad. Y dar y recibir amor ambos. ¡Ay! Lo que te gusta dar y recibir. ¡Cállate! ¡Qué pasa! ¡Cállaron! A ver, ¿cuáles son las tuyas? Permite eso. Mire, es muy fácil. Tres cosas. La primera, que esté buenona. La segunda, que afloje. Y la tercera, no importa. Esas dos son las tres. Ve, ve, ve. Ve, ve. Esto es lo que quiere. Esto es lo que quiere. Seguro le va a aplaudir. Seguro le va a aplaudir. No, no le va a aplaudir. A mí se me hace que es una cosa muy vana lo que está diciendo el chino y no te fijas tú en las cosas perronas. Claro. Estoy más de acuerdo con lo que dijo aquí el... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Saíl, señor. Llevo nueve años siendo el productor de todo esto. Nomás le digo. Es lo que digo yo, Saíl. No más que en veces. Estoy más de acuerdo con lo que dijo aquí la señorita que... Saíl. Saíl. Con lo que dijo Saíl. Con lo que dijiste tú. Señor. A ver, tú. Tú la caponera. Tres cosas que tiene que tener tu alma, gemela. Tiene que ser alto, guapo, ¡ay, barbón! Y con dinero, obviamente. Esa ya son cuatro. Son cuatro. Tres de más. Ay, no importa. Esos son los que yo quiero. Alto, guapo, barbón. Y con dinero. Y el pilón con dinero. Y tu paleta, ¿de qué la querís? Ay. Si lo encuentras, llámame. Quiero dos. Para llevar. Bueno. Están solteras. Ay. Las mujeres de esta época piden mucho. Exigen demasiado. No dan nada. Ay, quíjate. Bueno, déjale ahí. Ya sabramos sus cosas, ¿vale? Por eso están solteras. Bueno, vamos a ver qué dicen la gente. No, ¿y usted? ¿Usted? ¿Usted? Ah, sí, sí, falto. Bueno, yo creo que las tres cosas que tiene que tener mi alma, gemela, es ser comprensiva, ser una persona que me inspire, ¿verdad? Que me inspire a hacer cosas. Y una persona que sea con un alma muy pura, un alma buena, un alma bonita, un alma así, pues, clarito. ¿Eres tú, Zahid? Hablando, señor. Ay, no. Cada que en sus cosas. Muy de acuerdo con usted, señor. Muy banales los de mi befa y muy estúpidos los de este señor. Y como dijo Giselle, que pidió un extra, un pilón, pues, que sepa hacer de comer, bueno. Ah, ya ves. Ah, bueno, esto es así. Ah, que sí, sí. That's cute. ¿Ya nos vamos? Ya, señores, ¿verdad? Ah, bueno, pues, ya nos vamos. Mañana nos volvemos a escuchar. Gracias, Giselle. Gracias, Don Chito. I love you. Gracias ahí. Lo amo, señor. Gracias, Ferrari. Y a todo el público también. Yo, yo, yo. Y también, gracias al Yo-Yo. Puro Chino Nation. Gracias. Ah, nos escuchamos. Mañana los quiero mucho. Y como dice mi vecina, la de Guatemala. ¿Cómo dice? Que paz, feliz día. Ahí estuvo. Apenas tuvimos programa con ese problema técnico, señores. Pero ya nos lamentamos hoy. Lo bueno es que ya menos llega el vato. Qué estresante estuvo eso, Don Chito. Mira, ya llegó, yo creo. ¿Quién es? Yo, la vecina. Ay, no le abra, señor. No, 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 no le abra a esa señora, por favor. No, sí. Calla al ingeniero. Vámonos. Sí, María. ¡Hermana! Ay, no sé. Alto. Sí, sí, guapo. Balbón. Hola. Permiso. Ay, vecino. ¿Qué rayadón te vas a dar? Mira nada más lo que le traje. A ver, oiga. Directamente de la NASA. Directamente. Hola, ¿cómo está, caballero? Buenas tardes a todos. ¿Cuál es su nombre? Porque su abuelita nos habló mucho de usted. Su abuelita nada. Su prima. Ah, prima, prima. Sí, se me olvidó. ¿Cuál es su nombre? Ah, ah, disculpa. Aguinaldo. Aguinaldo. ¿Cómo? Aguinaldo, señor. Aguinaldo. Guau, qué nombre tan bonito. Guapo, bienvenido, Aguinaldo. Se quejan del mío. Bueno, yo los dejo, ¿eh? Porque me voy a hacer mi mole. Además, vecino, me debe una. Bebe un favor. Se lo voy a recordar después. Apóntemelo ahí en la lista. Y tú, picarona. Ay, ya te vi mejorando la raza. Con mi primo, ¿eh? Ganona. Sí, se rayó. Se rayó la ganona. ¿Qué te vas a llevar? Ya te vi con un montón así. Sí, ya se va. Ya se va. Sí, no. Gracias, vecina. Gracias, gracias. Bueno, yo te bautizo uno, ¿eh? Ok, gracias. Con permiso, con permiso. Los dejo. Bye, primito. Hoy te los encargo, ¿eh? Sí, gracias. Cierra la puerta, ¿eh? Cierra la puerta. Ey. Muchito. ¿Qué pasó? Bueno, Aguinaldo. Bienvenido. Pues nada, yo... Ah, disculpa, señor. Primero a la dama. Primero a la dama. Hola, ¿cómo estás? Ay, hola. Hola, me llamo Aguinaldo. Todo me llaman Agui, pero usted. ¿Cómo puede llamarme Aguinaldo? Sabe que tú eres bien belleza que eres. Gracias. Sí, sí. Eres mi reina. Sí, sí, pues. Sí, sí. Señor, ¿cómo estamos? Le voy a explicar cómo está el Jali. Resulta que... Pásame a borrar la raza. Vamos. Mire, échale un vistazo allí. Lo que se me hace es que lo que falló fue que no está pasando corriente de allá hacia para acá. A ver, chécate ahí. ¿Cómo ves ahí, Aguinaldo? Aquí lo que estoy mirando es que alguien está moviendo las cosas sin saber ni nada. Mira, todo dañado por este lado. Ay, Dios. Oye, y este... Así más o menos, ojo de buen cubero. ¿Cuánto va a salir este Jali? Mmm... Lo que estoy mirando aquí, mira. Como las piezas serían como tres mil. Y con la mano de obra conmigo, dos mil. Dos mil dólares. O sea, eso que puedo hacer. Mira, porque tú conoces a mi prima y que tú eres el amigo de ella. Mira, es un buen descuento. ¿Cinco mil dólares? Sí. Oye, Aguinaldo. Entonces, ¿para qué te trajeron lo que ibas a venir a hacernos un paro? Oye, mira, es un buen descuento. Si fuera un profesional, sería quince o dieciséis mil. Mira, ven, ven, ven. Mira, dame un descuento, perro. Así, un buen descuento. Y yo te consigo una cita con la Giselle. Así, neta. ¿Qué hubo? Mmm... Bueno, es una buena idea. ¿Qué te está diciendo? ¿No te gustó o qué? Claro que no. Ay, pero es que mira, hoy viene en su papel de mecánico. Si trabaja en la NASA, debe de tener dinero. Ay, ¿cuál dinero va a tener? ¿Cuál papel? ¿Cuál papel? Ese no tiene pinta de ingeniero para nada. No, es que a mí no me gusta así todo peludito y eso. No, no me atrae. Yo no quiero. Ay, anímate. Por el equipo, por el equipo. ¿Cuál equipo? Yo no quiero. No me gusta. Plus, he's creepy mía. ¿No viste cómo me está cerrando el ojo? El de verde. Ay, a mí también me cerró el ojo. ¿No será de volteo? Ay, imagínate. Ese sí no te lo voy a bajar. Somos amigas. Quédatelo. No, no, tú quédatelo. Remojadito, tres horas en Sosa. Seguro queda bien. Mira, si me consigo una cita con ella, te rebajo a 1,500. ¿1,500? 1,500. Jalaos. Ya está. Órale, pues. Jálese. No, pues sí, se arma aguinaldo todos. Láncate por las parties, pues. Porque tenemos que seguirle aquí. Hay que decirle. Ahora, pues. Consigue las piezas de la herramienta y ya no te regreso. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo acompaño a la fuerza, mi. Sí, un momento. Un momento. Mira, mi dama. A mí despido. Pero mira, no me extrañas mucho, ¿tú sabes? Sí. Tú eres mi princesa, ¿tú sabes? Ajá. Tan hermosa y mamacita que eres. Gracias. Eh, Simón. Vámonos, pues. Ahí nos vemos. Adiós. Ahí estamos, eh. Ahí nos vemos pronto, pero se deja venir. Eh, Guinaldo. ¿Cuánto me rebajas si te consigo que la morra te dé un beso? Un beso, un beso. Bien. Mira, si me consigue ese beso, una cita, lo rebajo a mil dólares. Oh, sí. Ok. Y supongamos que te consigo que el beso sea apasionado así, de lingüita y todo así. ¿Cuánto más me rebajas? Ochocientos. Ochocientos. Y es todo. Ochocientos. Bien. Muy bien. Ya. Tú sí eres un gordo regateador, ¿tú sabes? Yo soy un gordo regateador. A ver, neta, sí. Ustedes que uno sabe que hay que regatear, hijo. Ah, bueno. Pues tiene mis palabras. Ahí está ya. Ahora, alimento, yo le voy hablando a la morra de ti. Ah, tú sabes. Jálese. ¡Uh! Se me hace que este vato nos va a dejar bien pajita a las trovantes. Ay, no, donchito. Yo no quiero andar con él, por favor. Ay, hermana. ¿No te gustan los puertorriqueños? Digo, este no tiene la cara de Bad Bunny, pero el acento sí lo tiene. Ay, cállate. Claro que no, donchito. Es que he's a little weird. La verdad, no vio cómo me estuvo besando la mano. Me la babió. Y luego me cerraba el ojo y me hacía... Ay, no, donchito. Sí, sí, sí. Tú piensa en otra cosa. Mira, siéntate. Tú piensa en otra cosa. Y piensa como que te estás merendando otro hombre. Ándale. Sí, Giselle. Take one for the team dicen en inglés. ¿Pero por qué yo, donchito? Pues porque si hubiera, mira, si se hubiera fijado en el chino, el chino hubiera aflojado, ¿verdad? Yo sí. Yo sí. Y nomás un besillo. ¿Qué te cuesta un besillo? Porque es que no me gusta. Está peludito. Ya, 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 ya. Imagina que es Fernando Colunga. Sí, se parece a Fernando Colunga. ¿En qué? Creo que él tiene el riñón igual. Ay, donchito, a mí no me late eso, por favor. Sí, sí. Ya mero llega con las partes. Tú déjate llevar. Es que nos hizo un descuentote. ¡Ey viejón! ¿Cómo estamos? ¿Ya trae todo el tilichero? Sí. Déjale, déjale. Yo le cierro a usted. Pásele. Eso. Hola, ¿cómo está mamacita? Está bien. Está bien ahí. ¿Intercambio? ¿Cómo se llama? ¡Nombre! ¿Y ese mugrero? ¿Esas son las partes para el astrovan? ¡Nombre! Esas son las partes. Él dijo que quería partes viejas para borrar. Sí, pues, pues, pero tampoco puedes traer purión, que hijo. Eh, dijiste que quería ahorrar dinero. Traje lo que pude. No te preocupes. Lo voy a arreglar con todo, ¿ok? Ok, ok, ok. Yo conciente. Séntame aquí. ¿Eh? ¿Tengo que arreglar el astrovan, por favor? No, por eso digo... Sí, quédate, chino. ¿Ondiquera estorbas, Vale? ¿Ondiquera estorbas? ¿Naciste con ese don de estorbar? No me escupa. Por ejemplo, tú estás estorbando esa cámara. Nomás para que veas. Ya, aquí me senté. Aquí estoy bien. ¿Puedo respirar? Muy bien. Yo aquí estoy bien o me muevo a la chingada? ¡Eh, Chiliganas! Usted muevalé bonito, ¿eh? Tómese su tiempo. Tranquilo, tranquilo. Lo voy a hacer. No hay problema. Yo soy quien haga las cosas. Yo soy quien lo arreglo, ¿ok? ¿Me muevo? Sí, por favor. Bueno, pues, si quieres, también yo me hago puesto. Mucho ayuda, que no estorba, señora. No, pues, es que quiero estar... ¡Ey! ¡Venga, Che! ¡A ojo! ¡A ojo del amo engorda el caballo! Así que yo tengo que estar viéndote y tú... ¿Cómo se llamaba? ¿Intercambio? ¿Intercambio? ¡Aguinaldo! ¡Aguinaldo, Aguinaldo! ¡Ay, muy bien! ¿Oyes, Aguinaldo? ¿Y no eres casado? No, por ahora no. Pero yo estoy disponible. ¡Mmm! ¡Vea! ¡Aquí todos somos casados menos Giselle! Bueno... ¡Oye, Aguinaldo! ¿Y no eres tóxico? No, yo nunca he sido tóxico. ¿Celoso? No, nunca. ¿La va a descomponer, viejo, eh? Veinte a que no puede. No, sí va a poder. Aguinaldo, ¿y cómo te gustan las morras, Sijín? Rojas... Y gruesas. Roja y gruesa. Rojas, sí. That's not romantic. ¿Cuántos hijos quieres, Aguinaldo? Ah... Por lo menos seis. ¿Seis, viejo? ¡Qué viejonas! Bien, bajó ese balón, viejo. Bien, bajó ese balón. Aguas. Es más, déjenle su con la posta a 50 que no la arregla, compad. ¡No, hombre! Está siendo un cochinero. Se le sabrá este y vale. Ya estoy como dudando yo. ¡Ay, sí! A mí ya me entró la duda. ¡Ay! ¿Sí saben lo que está haciendo? Oh, sí, sí. Yo soy un profesional. Tranquilos. ¿Sí está viéndolo cómo se viene acá a coquetearme? Cien bolas aquí ya no puede. La gente ya le estoy dudando, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡No le va a echar líquido! Ah... ¿Así lo dejarán trabajar en la NASA? ¡Ay! ¡Cállate! ¡Agua, sal! ¿Qué pasó? ¡Agua, sal! Ah... Ah, todo bien aquí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye, ¿sí lo vas a poder arreglar o qué rollo? Ah... Ah... Oh, no. Ah... ¡No, que trabajabas en la NASA, pues! ¡Ah! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Jimmy! ¡Ya deja eso allí! ¡Ay, Ginaldo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, que trabajabas en la NASA! Ah... Ah, sí. Yo trabajo en la NASA, pero... Yo era janitor. ¡Ay, de conserje! ¿Trabajabas en la NASA limpiando los pisos? ¿De intendencia? Eh... Sí. ¡Híjalo! ¿Sabes qué, vato? ¿Neta? ¿Qué irá a erigir? Pero te dije mis palabras sobre la cita de ella. ¡Fue la cita de ella! ¡Dijí si lo arreglabas! ¡No arreglaste nada! O sea que usted me puso una cita con él. Bueno, una cita, pues, es una cosa chica. Él me prometió, si arreglaba su astroban, conseguiría una cita contigo. ¡Ah! No puedo creer que usted me haya vendido, señor. No te vendí, no te vendí. Nomás te renté. ¡Ajá! ¿Te renté? No, nomás, pues, una cita... ¿Qué te costaba? Bueno, pero se arreglaba el astroban y no lo arregló. Sorry. Exacto. Sí. Esquira, ¿sabes cuánto me rebajó? De cinco mil a ochocientos dólares. Bueno, pero no se armó, así que... Órale. Órale. Y ni modo de decir, recoja sus cosas. Pues trae puro junkie. Órale. Vámon, ya yo se las mando con la prima. Órale. Vámon. Ay, no. Don Cheto, qué desilusión que me haya vendido con él. Ay, no. Dice, no lo tomes así. Tú sabes que yo te quiero mucho. Qué desilusión. Ay. 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 ¿Honto? Qué? Ay. 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 ¡Gracias!